Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene. Porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad. Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas.